Top 6 Belinda desnuda su alma y platica en detalle cómo ha sido su paso por la industria del entretenimiento. Hola, les comento que Belinda Peregrin nunca pasa desapercibida. Le gusta ser la mujer que impone tendencia incluso en el mundo del espectáculo. Y a decir verdad, lo hace muy bien. Hace unas horas, la actriz publicó una serie de fotos en Instagram. En una primera imagen se puede ver a la cantante sentada con la mirada baja con un pantalón suelto, un blazer abierto color beige y unos tacones color cebra. En una segunda imagen luce un conjunto de blazer azul de cuello smoking con cordón delantero y unos botines altos de colores blanco, amarillo y negro. De acuerdo a Alejandra Montelongo, en entrevista con Marie Claire, la prometida de Christian Nodal habló sobre su paso por la industria del entretenimiento, su participación en la serie española Bienvenidos a Eden y su verdadero secreto de belleza. Recordemos que Belinda comenzó a actuar desde pequeña. En aquella época era la artista infantil a la que todas querían imitar. Su estilo en la moda y sus peinados eran muy copiados. Hoy, con su talento y perseverancia, ha demostrado ser un artista en toda la extensión de la palabra. Es una cantante que a lo largo de los años ha tenido muchos temas exitosos. Pero permanecer en esta industria no es fácil. La mayoría no se prepara y muchos al crecer pierden su magia y terminan en el olvido. En la actualidad, Belinda se describe como una persona que va en la búsqueda de nuevos proyectos, que la reten a reinventarse en todos los aspectos, música, actuación, teatro y doblaje. Su carrera es sólida, pero eso no significa que se confíe. No, para ella las metas y sueños van mucho más allá de lo que ha logrado. Así lo dio a conocer la misma actriz, ya que dijo, Tengo sueños aparte de mi carrera y pienso en todas las cosas que me encantaría hacer, como cuidar el planeta, los animales y a mí misma. Siempre ha sido mi prioridad, aseguró Belinda. Para la cantante, tomar pausas en su carrera es necesario y muy válido para regresar con mucha más fuerza al trabajo. En la actuación, Belinda cruzó el Atlántico un par de meses para grabar lo que será su regreso a las pantallas, Bienvenidos a Edén. La actriz así lo describe, es un proyecto diferente, llegará a la plataforma el próximo año y estoy muy emocionada de regresar a la actuación con esta producción que grabé en España, comentó la novia de Christian Nodal. Y en cuanto a la belleza, Belinda dijo, La verdadera belleza viene desde el interior, aunque no está de más cuidarnos físicamente. Y bien, ¿qué piensas de la forma de pensar de Belinda? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.